Yo vivo en La Cuesta, Paso Canoas, y vengo desde ahí. Yo jugaba en un equipo de barrio, ahí fue donde me avisaron que habían visorías, y de ahí fui y pude ganar las visorías, y desde ahí he estado en las visorías con los profesores, representando ahí Cotobrús, y gracias a Dios pude llegar aquí. Sí, yo hago todo lo posible dentro de la semana para que me quede el fin de semana, para poder ir hasta Zambito, donde son los entrenamientos. Tengo que levantarme de madrugada para poder llegar allá temprano. Sí, mi mamá es profesora, ella dentro de la semana tiene que quedarse después del trabajo, para poder los fines de semana llevarme a entrenar, para que se quede el tiempo libre. Ella tiene que dejar de hacer muchas cosas para poder llevarme a entrenar. Llegar a la selección y estar en un equipo de primera división, de ahí estoy intentando aportar todo lo posible para quedar aquí.